Yo tenía un novio y de un día pa' otro dejó de hablarme Un día se marchó y penándome quedé por los rincones Un día los ratones, aburridos de tantas preguntas a escuchar Se acercaron a mí y una maldad enorme me han dejado besar Que solía dormir con la boca abierta igual que los pajarones No pudieron resistir y la lengua le comieron los ratones traidores Les digo traidores porque a los gatos yo les he espantado De la trampa los he rescatado y me pagan comiendo la lengua de mi enamorado En su defensa los ratones dijeron que lo habían visto Con una linda muda sacando la vuelta Y por esa razón la lengua le comieron al boche abierto Ahora comprendo yo, ¿por qué nunca más me han dejado? ¿Por qué nunca más me han dejado? ¿Por qué nunca más me han dejado? Acaso para quererte voy a quitar Acaso para quererte voy a quitar Se necesitan testigos voy a quitar Se necesitan testigos voy a quitar Que más de ti con mi pelo voy a quitar Que más de ti con tus ojos voy a quitar Prueba de habernos querido voy a quitar Prueba de habernos armado voy a quitar ¿Acaso para quererte voy a quitar Acaso para quererte voy a quitar Se necesitan testigos voy a quitar Se necesitan testigos voy a quitar Que más de ti con mi pelo voy a quitar Que más de ti con tus ojos voy a quitar Prueba de habernos querido voy a quitar Prueba de habernos armado voy a quitar